Hola, muy buenas a todos gente, aquí espectro para todos vosotros y como siempre estoy con mi compañero Neo Warman, que ahora mismo está fuera de mi alcance pero se reunirá con nosotros enseguida. En breves momentos, sí. A ver, vamos a poner esto por aquí. Vale, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, lo tendréis en el título del vídeo, pero bueno, por si alguien no lo ha visto y está en pantalla completa y le da pereza darle al escape. Vamos a, bueno, en un principio a hacer búsqueda de tesoros, a visitar el bastión de los Pilgrims, ¿se llaman? Sí, Pilgrims. Anda, mira, el Pigman. Acaba de colarse aquí uno. No, es, no son Pigman, ya, son Pilgrims zombificados, creo, recordar. El mob del Pigman ya le borraron. No, bueno, es verdad, sí. De hecho, yo les había visto las orejas. Ya ves cómo mola, tío. Es que estas una o dos actualizaciones son en la leche. Sí, a mí, ya te digo, me parece que están tomando el camino correcto desde que empezaron con la 1.13. Yo diría que desde la 1.12 no hacían nada. Ya. Vamos, hasta la 1.12 se habían estado tocando un poco las narices. Espera, tengo... ¡Ay, no! Iba a ir para allá, pero he recordado que se me ha olvidado el cofre de Ender. Pues mira, el hombrecillo este se ha reunido con sus otros parientes. ¿Qué hombrecillo? No sé qué hombrecillo. El zombi este. ¿Por qué? Porque... no sé, no sé por qué, la verdad. Sí, es que tenía aquí en el jardín este los cerditos estos. Ah, sí. Se ha reunido con su otra especie, sí. Y bueno, voy a empezar a hacer presentaciones. Aquí... El pasillo de Magma Cube. Sigue, sigue, sigue. Ah. Bueno, voy a empezar a hacer presentaciones, como he dicho. No sé si habréis fijado. Aquí tengo la G36C. He cambiado otro arma otra vez. Y bueno, en el próximo no sé si... Cambiaré otra distinta o volveré con el Winchester. Ya veremos. Esta, como siempre, pues eso. Nueva textura, nuevo sonido. Vamos a hacer una prueba con el tío este. Para que lo escuchéis. Como mola. Me da una espada de oro. Gastada, pero bueno. Vale, pues... Ahora mismo... ¿A dónde iríamos? A... Me voy metiendo, ¿no? Eh... ¿Dónde? Al Nether, ¿no? Estoy aquí, pero no te veo. O sea, estoy en el pueblo, pero no te veo. Estoy donde la puerta. Vale, macho, pues acabo de pasar por ahí. No te he visto. A ver. Sí, porque estaba allí en el jardín ese. Vale, tenemos que ir primero a pasar por mi casa, que con todo este lío no me ha dado ni tiempo a prepararme. Es bueno. Pues yo qué sé. Vamos si quieres y... Y bueno, y ya hacer los cortes que creas pertinentes. Sí. Bueno, ya podéis ver el resultado. Que esto, pues, ya habíamos comentado que lo íbamos a hacer. Bueno, lo ha hecho él, en verdad. A decorar, porque como estoy vaciando una zona para hacer mi casa, pues me estaba viniendo bien para deshacerme de toda la piedra. El diseño le cogí ya, cogí un diseño que había visto por internet, que me gustó bastante, y dije, ala, venga, no me compliques. No es como mi casa, que la quiero diseñar yo esto. Dije, mira, no me voy a complicar, voy a coger un diseño que ya hay por ahí y lo hago, y punto. Y he empezado a poner carteles por aquí, porque es que si no luego... Ah, iba a decir, a ver, ¿sabes lo bueno de que coloques el cartel ahí? Es que se ve desde aquí. Pero iba a decir, para que no quede así, iba a decir, ponlo en la piedra blanca. Pero bueno, ya como tú consideres, digo, porque si vienes en canoa es cierto que cuando vienes a todo trapo no lo ves. Pero cuando está aquí, tal como lo tienes, si es cierto que se ve mejor. Ya. Hombre, siempre puedo ponerlo en el suelo. No, sí, no es... Aquí, en la piedra esta blanca, por ejemplo, ¿sabes? Ah, bueno, claro. Pero vamos, que ya como tú veas, tampoco es que me moleste. Vale, pues seguimos por allí, bueno, por allí tiene lo tuyo. Ah, sí, tengo aquí... A ver, no lo voy a presentar en este vídeo, porque todavía quiero terminar la cabaña que estoy haciendo, y ponernos con esas construcciones más. Pero bueno, estoy haciendo otro pueblo en el bosque. Ya tengo gallinas, vacas, hay aldeanos... Genial. Sí, se nota que le cuesta. Vale, vamos a dormir, si quieres. Como mola el sonido, macho. Bueno, pues vamos a hacer brevemente una presentación de skins muy especial. Que, joder, es que es que me mola un cacho. Es que encima están las dos. A ver... Joder, qué guapo, tío, es que mola un cacho. A ver, voy a poner la cámara esta. Bájate, bájate. Ahí. Ahí. ¡Hostia, perfecto! Bueno, pues gente, como podéis ver, los fans seguramente lo reconoceréis a la primera. Pero aquí tenéis la túnica del mago de fuego supremo, que recordad que en el anterior vídeo enseñé la normal, la clásica. Y aquí tenéis la del mago negro, el buscador de gotizos, que yo le dije a Neo, venga, ponte esta skin y mostramos aquí los dos magos. Joder, ha hecho aquí bien queda, tío, te lo juro. Es que es la polla. Sí, a mí la verdad es que es de las pocas skins que me está gustando. Porque, no sé, las demás quedan mal, con las armaduras. Sí. No, la verdad es que esta queda bastante chula. Ya ves. Que bueno, con la armadura de negrita van mejor a las cosas, ¿no? No es como la de diamante, que es más fea que pegar a un padre. Es que el casco recortado no le sentaba nada bien, en serio. Ya. A ver, sí, ya está funcionando bien el beacon. Se supone que los dos tenemos que tener velocidad y regeneración. Sí, la bota y el corazón, ¿no? Sí, 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 sí. O sea que está bien. Vale, genial. ¿Dónde estás? Bueno, aquí fuera. ¿Por dónde andas? Vale, mira. Hay experiencia para reparar el pico. No, hombre, que respira ya. Sí, macho, ya me está jodiendo porque estos días ya se me estaban helando los pies las semanas anteriores, pero es que hoy me he despertado con dolor de huesos. Puto frío. No, claro, está helando, bueno, está helando, está enfriando el tiempo. Pero no sé si será por eso en tu caso. Yo es que pienso que sí, porque yo es que con el frío me desperto fatal. Y es que además es eso, el frío no es más que dolor. Prefiero ahí el calor a tope. Yo es cierto que depende. Si es mucho, mucho calor, paso. Para estar trabajando, mira, buf, peligroso el calor. Bueno, sí, eso sí. Pero yo me motivo más así. Sí, hombre, a ver, cada uno tiene sus preferencias, pero bueno. ¿Te has perdido algo? No, es que yo creo que me he pasado. No creo que te hayas pasado, eh. Eh, sube, sube, sube. Estás en la estación de tren. Ahí está. Yo es que, ah. Joder, pero si no te había visto. Claro. Vale, vale, vale. Vale, entonces. A ver. Erro, erro, erro. ¿Tendré por aquí alguna armadura? No, no tengo nada. Bueno, voy a subir a la parte de arriba. Hacerme. Hacerme. Pues, no sé, unas, uf, las botas, ¿no? Un casco como mucho. Me llevo estos 50 lingotes. Yo tengo uno de 64 y otro de 26. Y 12 pepitas. No, sí, sí, yo tengo, si tú fíjate lo que tengo ahí, de oro, más lo que me he llevado aquí, que son 50 lingotes. Joder. Tener tengo, y más que luego, más adelante me haré una granja de oro. Eso sí que es complicado. Es que queda horrible. De momento me voy a poner esta, ¿sabes? Es que queda horrible. Vale, ahora es importante que nos hagamos esta caña. Te la vas a tener que hacer tú y te voy a dar una montura. Luego me la devuelves más adelante porque se me ha olvidado decírtelo. Vale, pásame la caña. Y te voy a decir cómo se hace. ¿Sabes cómo se hacen las cañas de pescar con zanahoria, no? Para los morrinos. Ya ni me acuerdo. La caña de pescar, la craftear junto con una zanahoria. Y te sale eso. Bueno, pues, a ver, en principio, esto de por aquí. Vale, uno de estos. Y, vale, cógete, no me digas que no tengo por aquí. Adiós, que no tengo hilo. Bueno, bajaremos abajo. Uno, dos, tres. Vale, vamos a ver que me recuerde si hace falta algo más. Que yo sepa ahora mismo, no. Así que vamos para abajo. Si no, luego subo por ello rápidamente. Vaya conquistas, ¿eh? Joder. ¿Eh? Las conquistas aquí, la bandera. Ah, sí, sí, sí. Los maleantes, que yo qué sé. Les gusta circular por mis tierras sin mi permiso. Y a mí no me gusta eso. A mí lo raro... Soy una persona muy territorial. Como me mires mal, te mete un meco que te reviento. A mí lo raro es que no me hayan atacado la aldea esa en la que estoy ahora, pero... No, a ver, te atacan cuando... A ver, las... Los bandidos que van en manada suelen aparecer muy de allá para cuando. No tiene... Vamos, en tu pueblo difícil que aparezcan a las afuera, seguramente. Pero... Cuando aparecen y te cargas al tío del estandarte, es cuando te dan maldición. Y con esa maldición es cuando te acercas a un... a una zona con muchos aldeanos y es cuando te atacan. Vale, entonces... Necesitas hacerte una caña. Vaya, hombre, tenías píralos aquí, ¿vale? Hazte una caña de pescar. Ves de rola puerta en la nariz yo solo. Sí, ¿o qué? Suele pasar. Vamos, a mí me pasan muchas veces. Bueno, espera. Por cierto, aquí tienes azahar de diamante que me sobran, ¿eh? En el cofre este. Ah, pues mira, mejor. Tengo yo una de diamante encantada. Tienes dos, además. Porque de tradear con los aldeanos... Pues eso. Me sobraron. Eso, hazte una caña de pescar. Cuando tengas la caña, le sumas esto al crafteo. Ya está. O sea, ¿pero lo hago todo a la vez o...? No, a la vez no. Primero una, luego otra. A ver, el agua este tiene que llevar días aquí. Bueno. No está mal. No. Es la primera vez que bebo de una botella de agua que veo a mano y me sabe a mierda. A estancar. Bueno, no creas. No suena estar tan mal. No, hombre. Yo qué sé. Depende del tiempo que lleve ahí. ¿Ya te lo has hecho? Sí. Caña con hongo distorsionado. Tería que salir. Sí. Efectivamente. ¿He dado una montura? No. ¿Es por ahí monturas? Debería. Debería. Bueno. Aquí, aquí, aquí. Aquí, ahí. Toma. Vale. Y con eso y un bizcocho... Hasta me alinearon a las 8. Compre de comida. Ah, vale. Aquí. Voy a dejar la carne en podrida por intercambios. Yo me voy a llevar de aquí 20 de pan que... Todo este pan le había dejado yo. Menos... ¿Había cuánto? 8 de pan. Bueno. De traer con los aldeanos pues he dejado ya un poco para... Si luego se me olvida bajarme, tenerlo ahí a mano. Bueno, entonces, vamos a irnos hacia el Nether ahora y vamos a llevar puesto el casquito. Vale. Si quieres, dejar aquí algo para no perderlo tú mismo. Pues, en principio, lo que llevo es loro, comida, madera, algo de metal, pero bueno, no me va a hacer falta yo creo. Vale. Pues, mejor. El otro casco que tuvieras ahí, ¿no? Eh, lo he dejado en el pueblo. Ah, vale. Pues ya está. Uy, macho, qué lagazo. Adiós, ¿verdad? No he dejado yo el casco, es a lo que iba y no lo he dejado. En fin. Ya está. Me toca hacer yo uno de esos. Sí, sí, sí. Son muy útiles. Ya no solamente para transportar cosas que no es su principal función, sino más bien para no perder los utilitarios. Los utilitarios no, los utilitarios, madre mía. Vale. Pues, ahora tenemos que ir a buscar a nuestros amigos, los striders. Creo que no nos hemos montado todavía por aquí en uno. Montar en los striders es la forma más eficiente de... Oh, Dios, qué tironaco. Sí. A mí me dan muchos. Pero bueno, oh, Dios. Ah, bueno, eras tú. Vale, 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 vale. Es que pensaba que me estaban atacando los biglins. Lo, es que... Yo quería... Si no te preocupes. Si no te preocupes. Si no me has quitado ni medio calazón, sabes que no... Quería cúbrirte y encima te voy a dar. Es más, vamos a hacer la prueba de cuánto le puedas quitar una armadura de nederita. Uy, con cuidado. Espera, espera, todavía no. Sé que estás deseando dispararme, pero todavía no. Vale, mira. Dispárame y mira al marcador del tabulador para que veas que no me quitas casi nada. Dame, dame, dame. Mira, dame. Ahí va un corazón. Ahí va medio. A ver el hacha. Un corazón. ¿A otro? Otro corazón. Apenas. ¿Y por qué no llevo el casco ahora mismo? Cierto. Pero nada, es que no... Si me estaba dando la cabeza, lo más normal es que me haya hecho algo más de daño. Si hubiera dado en alguna parte de arma nueva a la nederita. Además con protección 4. Ah, bueno. No nos ha atacado el piglin que había por ahí. ¿Le has atacado algo? Sí. Hacía falta, pero bueno. Ah, Dios. Por favor, vete. Ahí está. Vale, tenemos que buscar... Buscar por aquí. Vamos a intentar buscar un mar de lava. ¿Por qué? Porque ahí es donde están los striders. Vale, por aquí creo que no va a haber suerte. Mira, por aquí podemos intercambiar hasta con un piglin. Verás. Venga, dámelo. 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 ¿Qué me ha dado? Uf, una carga ahí. Ni ha gustado. Qué bien. Coño, chaval. Venga, está. Han sonado ahí unos cañonazos. ¿Sí? Hombre. Lo que te decía yo del pum, pum, pum. Vale, sí, eso... Eso es de los blaze también. Vale, entonces... Vamos por aquí, hacia abajo. No sé si te podrás tirar si tendrás caída de pluma o algo. No. Pues vamos por aquí al lado, para que no te hagas daño. Yo puedo saltar perfectamente, pero... Vale. Estos bloques que aparecen así de la nada son bugs. Ya me he dado yo cuenta. Dejarlos en su sitio. Son bugs del servidor. Vale. Vale. Por aquí estamos. Ahora tenemos que buscar... Un strider... Ah, mira, mira. Están montados unos encima de otros. Vale, mucho cuidadito por aquí, eh. Vale, estás aquí. Joder. Vale. Vale. Toma ya, lagazo. Ajá. Atrás. ¿Tú también lo has tenido? Sí. Vale. Vamos a ver si consigo hacer... ¿Dónde? ...mente largo hacia... ...hacia hasta él. Son esos bichos. Sí. ¿No los habías visto nunca? Yo es que vi... ...el otro día un vídeo... ...y sí. Por eso más o menos los he reconocido. Vale. Eh... Te voy a coger uno... ...me voy a poner la montura... ...y ahora yo me cojo el otro. Ven aquí, chiquitín. Ese. A ver, con él... Mira, mira. Vente para acá. ¿Tienes el hongo distorsionado con la caña? Vas... ...en clic derecho. Eh... Da vueltas. Da vueltas porque se va el tío solo y... Luego todavía no lo hagas... ...pero cuando le des clic derecho... ...le vas a alimentar con el hongo... ...y va a ir más rápido. Todavía no te interesa porque no... ...no podemos partir todavía sin que yo me suba uno. Entonces te esperas que he dando vueltas. Sí, 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 sí. Luego... Es que claro, como te he dado a ti... ...me he quedado yo sin una montura. Joder. A ver, no sé si valdrá a lo mejor... ...que se la ponga a este... ...voy a intentar hacer una cosa. Ah, que han matado al de... Ahí está. Uy, qué salto he pegado ahí. Vale. Eh... ...bien. Pues vamos entonces... ...vamos entonces hacia allá. Cómo mola. Aquí creo que está mi... ...está mi fortaleza. No. Vale, esta es otra fortaleza. Si le das a F5... ...verás... ...un gorrino subiendo encima de otro. A ver. A ver, vamos hacia... ...vale, dale a... ...clic derecho. Y verás cómo empieza a correr. Esta barca tiene patas. ¿Sabes cómo... ...lo que me recuerda a la forma de andar de esto, macho? El Elum. Ah, sí. La verdad es que sí. Que van muy a... ...a trompicones, ¿no? ¿Cómo era? Sí, sí, sí. Era... Así, así, así. Vale, pues... ...solamente es... ...cabalgar por aquí hasta encontrarnos uno. Yo es que te he perdido ya. Mira, estoy por delante. Lo que pasa es que... ...sigue, sigue, sigue, sigue. Me vas a encontrar. Ahí estoy. Ya me ves, ¿no? Sí, sí. A ver. Ahí, es que me había pillado un poco de la... Sí, a mí también. Esto se está volviendo azul. Mira, tú ya... Sí, sí, sí. Porque el bioma este es azul. Es el bioma Soul Sand. Soul Sand Valley, creo. El valle de las arenas de alma. ¡Cómo mola! Sí. De hecho, por aquí, si nos bajamos, tiene esto... Todo arena de almas, entonces, claro, te desplazas muy lentamente. Vale, pero... ¡Ay, no! ¡Qué fallo! A estos les tenemos que dejar ahora, después, bien atados, porque... Porque si no, se nos van y a ver cómo volvemos. Joder, macho, viéndolo así todo tan oscuro esto... Sí que se le podría llamar a esto Dark Souls. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. No sé dónde estás metido. Eh... Vale, te veo. Es que como tú tienes poca distancia de renderizado, supongo que... Vale, sigue para adelante. Sigue, sigue. Te veo, canto de puta. Te veo. Vale, dale click derecho, que métele un poco el turbo al bicho, que... A ver si descubrimos algo. No se gastará la secta esta, ¿no? Ah, bueno, claro. Eh... La barra. Tienes la barra de... Sí, sí. Pero vamos, va casi entera, como puedes ver. No se gasta tan fácilmente. Vale, por aquí. Vale, se vuelve todo rojo otra vez. Creo que te veo, pero... Uh, 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 uh. Sí, 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 me ves por ahí. Es difícil encontrar un bastión. Siempre se encuentran a nivel de... De lava, pero... Está resultando complicado. Vale, no. Vamos a dar la vuelta. Vamos a ir por aquí. Sí, que he visto... Voy a intentar picar. Ahora, cuando llegue a esta zona, para abrirnos paso a otro mar de lava. Vale, por aquí. No, la verdad es que... Últimamente no se puede tener queja, ¿eh? Están teniendo unas cachas de autorizaciones en Minecraft. Sí, 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 sí. Vale, que vamos. Adiós, 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 adiós. Sigue pa'lante, sigue pa'lante. Ah, bueno, es que ha caído... Acá, vale, sí. Espera, espera. Quiero arreglar eso. Porque si no, adiós, mama. Sí, 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 sí. A mí me gustan mucho, tío. Fíjate que normalmente los bichos de Minecraft me ponen de los nervios. Ahí va, ahí va, ahí va. Cómo corre. Va rápido, ¿eh? No te preocupes si me pierdes, ¿eh? Que yo te puedo encontrar fácilmente, que tengo renderizado de sobra. Y estamos ante... Ithalith perdida. Ajá, adiós, es verdad. Pues sí, la verdad es que... Básica, con... No son culos de dragón, pero son... Cabezas de... De cosas. Jum, las cosas estas. Jue, que recuerdo además que es que me cepillé toda la zona. Sí, con los... Los bichos estos te los cargaste. Ya ves. Yo creo que en estos juegos siempre voy a jugar. Mola, mola, mola. No, sí, la verdad. No, que eso, que mola que te los cargaras a todos. Ah. Es que en estos juegos siempre hago lo mismo. Cacería, cacería. Lebear al personaje, además no poder. Sí, y haces bien. Mira, un portal generado automáticamente por la versión. Un semi-portal. Vale. No sé, además se nota que el juego te convenció bastante. A ver, sí que tiene más dificultad a lo que estoy acostumbrado, pero aún así me gusta. Sí, hombre, sí. Luego, cada vez que te cargas a un boss es súper satisfactorio. No, hombre. Vamos a darle un poquito el turbo, a ver. Vale. Tú no te muevas mucho de por dónde estás. ¿Qué es eso, tú? ¿Rinocerontes? Esos son los hoglins. Mira, ven por aquí. Estoy ya viéndote. Esos son los hoglins. Mira, bastión. Ole, bien. Ole, bien. Y además, de los buenos. Genial, genial, genial. Vale. Ahora voy a hacer una pequeña treta para encerrarlos. Voy a hacer aquí un pequeño... Ahí. Venga. Vamos a ver. Por aquí así, para... Para... Los straders de los dos. Joder. Si hubiera tenido yo lo de la distancia, lo hubiera visto antes. Sí, sí. Además que sí, lo hubiera visto, sí. Pero bueno, la mala suerte de tener... Pece así. Vale. Métete aquí. Vale. Quítate la caña y... Y quédate subido al bicho. Vale. Como estoy viendo, que van a tirar... Vente más hacia acá, que voy a poner bloques ahí. Vale, eso es. Vale, genial. Y estos ahora... Métete un pelín para adentro. Ahí está. Vale. Esto aquí. Esto no saltan, ¿no? Vale. No. Ahí. Métete. Uy. Vale, ahora tengo que empujarle. Lo sabía. Ahí, sal ya. Por el amor de Dios. No, 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 no. No, no. Quédate ahí, quédate ahí. Con lo que me ha gastado. Esto siempre es un poco complicado. Vale, vale, vale. Vale. Quédate de ahí, quédate. Ahí está. Ahí está. Dios, por favor. Vete. Eso, eso. Ya está. Pero ya cuando se vuelven grises, ¿qué pasa? ¿Se pueden morir o algo? Creo que no. Se pueden morir. Lo que pasa es que cogen frío. Yo... Yo he visto algunos ahí... Algunos traders durante mucho tiempo y no se han muerto. Vale, bueno. Pues... Ay, este bloque. Este bloque, este bloque. Mira, este de aquí. Este de aquí. Si estos bloques de aquí nos ven que los picamos, se enfadan. Pero de momento no hay ningún strider, ningún pickling por aquí. Así que... Para mí. Los bloques son valiosos. Vale. Vamos para adentro. Por cierto, esos bloques hay que picarlos con toque de seda. Ajá. Si no tienes toque de seda, me lo dices a mí y te los pico. Yo total tengo bastantes bloques de estos. Así que tampoco me importa lo que... Si quieres que te deje y demás. O sea, que te deje... Que te los pique. Vale. También para decoración. No sé. Yo... A mí me gustan bastante los bloques. Pues hay gente a la que, bueno, pues le da un poco igual. Pero a mí sí que me gustan. Sí, sí. Son dos mejores que hay en el Minecraft. Hasta ahora. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Son muy chulos así el... La gama de colores. A ver... Vale, estamos llegando ahora mismo a la parte del tesoro de los picklings. ¿Por qué? Porque por aquí en estas torres, dependiendo del tipo de bastión que nos toque, nos puede tocar un tesoro que sea mejor u otro. Te pueden tocar aquí hasta diamantes. Vale, estoy viendo por aquí. A ver qué hay. Ah, vale. Es de dónde venimos. Qué lío. Joder. Mira que me lo temía, pero no sabía yo... Arriba. Vale, y por aquí estarán los picklings. Uy, establo. Establo. Esto es un establo. Los establos están rellenos de esos tíos de allí, de los hoglins, que son bastante duros y ya vienen a por mí. Hay que preocuparse. A nuestra altura, la verdad es que... No es un problema. Me fastidia el no haberlo actualizado, la 1-16-2, porque en la 1-16-2 los tesoros que te pueden aparecer en este tipo de lugares son mayores, incluso. Bueno, pues sí, poquito a poco. Sí, hombre. Vale, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora para robarles a estos tíos? La idea es que no nos escuchen, por lo tanto, mientras yo les intento robar, para que vengan a por mí y no a por ti, que tú tienes peor armadura, le vas a tirar los lingotes, o bueno, los que tienes tú también. Vale, tienes que tirárselos a todos. Tira unos 10 lingotes, por lo menos, ¿sabes? Tira ahí de seguidor 10. Y así los tienes entretenidos, con este garrifos. Vale, empieza a robar si queréis. Cerdos a la guerra. ¿Habrán escuchado? No, de momento parece que no. Parece que no. A ver, déjale leer de... Ya está, ya estoy aquí. Vale, obsidiana y tor de obsidiana llorosa. Vale, no es que hubiera gran cosa, pero bueno. A ver, también había por otro lado... Por favor. Y ahora, como yo tengo... Iba a decir, los ataco, pero no sé, no lo tengo claro, porque todavía podemos tradear cosas. Sí, si podemos intercambiar, mejor. Más que nada, que estos tíos nos pueden dar pociones y... Y señor estandarte o círculo. Qué bueno. Vale, espera, espera, espera. Vale, mira, por aquí hay más. ¿Tienes... oro? Sí. Tú cabrón, has abierto el agujero para pasar yo, no vosotros. Hay demasiados, tío. Ah, por favor. Creo que voy a empezar a hacer criba aquí. Hijos. En todo que me... Vale. A ver. Que me estoy cansando ya. Vale, estáis ya... Vale. Sí. Ya. Quítate de aquí. Que te veo a ti. Cuidado, cuidado. ¡Oh! ¡Oh, Dios! Cuidado, yo digo, te voy a dar un espadazo sin querer. Vuelvo de pie a la hormigosa. ¡Oh, sí! A ver... Ladrillo del Nether, esto me va a hacer falta. Se puede hacer luego granjas con estos tíos, con un dispensador que vaya soltándole automáticamente cada X tiempo. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ostia! Cuidado. ¿Qué ha pasado, tú? ¿Qué? ¿Ha explotado algo? ¡Ah, ha sido este! Bueno, pues... Solo queda... Una cosa. Al ataque... Estoy en el piso de abajo. Debajo. Sí, te estoy viendo. Sí. Vale, quedan... ...esos Magma Cubes. Sí, vamos a... ...aprestar aquí. Vale. Esto sí me lo sube. ¡Voy, voy, 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 voy! Cuidado con los Magma Cubes. Hay que romper su spawner. No recuerdo dónde está ahora, ¿eh? ¡Voy! Está allí, vale. Voy para allá. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Spawner! Vale, eh... Haz una cosa... ¡Adiós! ¡Hasta ahí, nada! Mira, he conseguido la espada de diamante Bueno, espada de diamante no vas a querer Hombre, depende Bébete la pócima de protección contra el fuego y tirarte a la lava Enterita, para adentro y a la lava Vale, dale, a la lava Bueno gente, pues espero que os haya gustado este nuevo vídeo Y estas nuevas skins Que por cierto es la primera vez que Neo se pone una skin de las mías de Gothic La verdad es que queda bastante chulo Y pues nada En el próximo vídeo, bueno, de momento no sabemos que vamos a hacer Pero no sé si al dragón todavía o haremos otras cosas Pero bueno, ya lo iremos bien Así Pues nada gente, que si os ha gustado este vídeo Dadle un like Si sois nuevos por aquí y os mola el canal Suscribiros para más vídeos Darle a la campanita para recibir todas las notificaciones O personalizadas Según como veáis Comentar Pues bueno, si queréis hacer alguna pregunta Sugerir algo O lo que sea Pues bueno La caja de comentarios, como se suele decir Está abierta Para vosotros Y nada más por ahora, supongo Así que aquí nos despedimos Y hasta el próximo vídeo Adiós